Música Hola mis hermosas que tal como estan? Bienvenidas una vez mas al canal Estoy super feliz de estar nuevamente con ustedes Y bueno pues el dia de hoy les traigo Esta propuesta de maquillaje que Muchos de ustedes me pidieron en el video anterior Utilizando los nuevos rubores de Bisú Y bueno como ustedes saben pues el tono Betabel como que no fue uno de mis favoritos Pero en este maquillaje me Encanto, es el protagonista De este maquillaje, es el que llevo ahorita En los ojos y de verdad es que como sombra Es un color precioso, me fascino Me encanto el resultado Espero que a ustedes tambien les guste Y pues si les llama la atencion saber como Hice este maquillaje que lo pueden Utilizar como de noche para un evento especial Una cena que se yo Yo la verdad soy muy atrevida y me lo pongo Para cualquier ocasión Pero bueno ya es cuestión de cada quien Espero que les guste Y pues si quieren saber que productos utilice Quieren saber este video Ok chicas pues vamos a comenzar Con este maquillaje Lo primero que voy a hacer Es aplicar una prebase para sombras En esta ocasión estoy utilizando Esta de la marca Essence Que ultimamente me gusta mucho Y esta la voy a estar difuminando Con la yema de mi dedo por todo mi párpado Y bueno como sombra voy a estar utilizando Este rubor de Beisu Que es de los nuevos Es el tono Betabel Que les mostre por cierto En el video anterior Lo voy a tomar con esta brocha planita Y lo voy a ubicar por todo mi párpado Móvil a toquecitos Lo voy a ir compactando Unicamente ahí en el párpado móvil Poco a poco voy a ir subiendo el color Y hasta llegar a lo que es el pliegue del párpado Únicamente con lo que sobre en el pincel Voy a ir subiendo este tono Para crear un degradado No voy a aplicar más sombra Sino que lo voy a ir subiendo Con lo poquito que quede en el pincel Chicas para que se vea como una transición Y bueno pues esta es la única sombra Que vamos a utilizar en los párpados La verdad es que con esta solamente hice todo el maquillaje Pues me gustó Como sombra es un color hermoso Es como un vino tinto Pero muy bonito La verdad es que en persona se ve un color Un poquito más intenso Pero se ve precioso Así que bueno como sombra Me super encantó Y bueno como ven con la misma brocha Lo estoy difuminando Tampoco cambié de brocha Sino que con esta misma estoy haciendo todo el trabajo Y bueno ahí solamente me estoy asegurando De difuminar hacia arriba Para que vaya subiendo el tono Y bueno pues se vaya viendo un degradado Ahora voy a tomar una sombra color vainilla Y con otro pincel angular Voy a iluminar lo que es el huesito de la ceja Y ahora con una brocha completamente limpia Solamente voy a difuminar los bordes Para asegurarme que no quede como la marca Muy dividida donde termina el tono betabel Y donde aplique el color huesito Sino que se vea un degradé Desde el hueso de la ceja Hasta el párpado móvil La verdad se ve súper bonito Y bueno ahora para darle ese toque Diferente al maquillaje Voy a estar aplicando este glitter pop Que es el tono sand La verdad yo iba a dejar solamente El ahumado Pero se me ocurrió poner este delineador Para darle pues un toque distinto Y aparte que le de como ese brillo Que no se nos vea el párpado Completamente mate Y pues me gustó mucho Como se vio el resultado Recuerden que de cualquier manera Todos los productos siempre se los dejo En la cajita de información Y bueno este lo estoy aplicando Con una brochita angular Como ustedes están viendo Y va a marcar solamente el párpado móvil Pero al final decidí hacer como un Perdón un delineado un poco alargado Como cualquier delineado normal Un delineador tipo gato Y bueno a mi me gustó mucho como se ve Ahora como primer voy a estar utilizando Este de la marca Marifer Que te ayuda a minimizar poros Y a matificar Me gusta mucho Bueno ya pronto van a estar viendo En el canal Primera impresión Y a prueba de este primer Junto con la base Y bueno pues voy a estar aplicando Este por todo mi rostro Y bueno chicas Como base de maquillaje Sigo probando esta de LA Girl Que como ustedes saben También ya les tengo Una primera impresión Aquí en el canal La verdad es que hasta el momento Me tiene encantada Me gusta muchísimo Siento que como este maquillaje Es como para algún evento O algo así Bueno es como yo usaría esta base Porque creo que Tiene una muy buena duración De cualquier manera La sigo poniendo a prueba Y bueno como corrector Estoy utilizando El Perfect Secret de Yang K Que es de mis súper favoritos Me gusta mucho Y además Se adapta muy bien A la base de maquillaje Y se integra súper bien Lo voy a difuminar nuevamente Con la esponja Con la que difumine mi base Y bueno aquí Y lo que voy a hacer Es que voy a estar haciendo La técnica baking También Porque como voy a terminar El resto de los ojos Por si la sombra Llegar a tener alguna caída Bueno pues para que no me arruine Lo que ya hice en mi rostro Así que voy a aplicar Un poco de polvo Translúcido Y con la misma brocha Con la que aplicamos El tono betabel Lo voy a concentrar En la esquina exterior De mi párpado Y lo voy a difuminar Ligeramente Hacia el lagrimal Pero sin llegar hasta el Voy a dejar un pequeño espacio Y bueno lo vamos a difuminar Súper súper bien Para que quede como ahumado Y no se nos vea Una línea muy marcada Ahora con el tono negro De este tinta line de Bistú Voy a delinear Mi línea de agua Voy a retirar El exceso de polvo Y con este mismo Voy a sellar El resto de mi rostro Y bueno para contornear Voy a utilizar El tono piloncillo Que les comenté Que pues me gustaría Mucho probarlo Para contornear Y bueno pues aquí está La verdad me gustó Mucho como se ve Este tono Se ve muy bonito Es como un tono Un poquito cálido Pero sin exagerar O sea siento que se ve Muy bonito La verdad si me gustó Como se ve de contorno Y bueno para no exagerar Este maquillaje Y cargarlo demasiado Voy a utilizar El tono piloncillo Que es un tono Bastante sutil Como rubor Y bueno este me va a dar Un ligero color A mi rostro Pero sin que se vea Tan exagerado Así que bueno Este me gustó mucho Y bueno pues Para continuar Con los productos De Bisú También voy a utilizar El iluminador Que es el tono 02 Es un tono duradito La verdad no es muy potente Pero creo que va muy bien O sea nos va a aportar Ese Esa iluminación Al rostro Sin que se vea Tan exagerado Y bueno lo voy a aplicar En el área de los pómulos También en el puente De la nariz Y en la puntita Para que sea un poco Respingada Este mismo tono Lo voy a aplicar Para dar iluminación En el área Del lagrimal Y pues me gusta mucho Como se ve Y por parte Del labial Estuve aplicando Esta tinta mate De Bisú También Que es el tono Utopía Es de mis nude Super favoritos A mi me encanta Este tono Pero bueno Al final que lo aplique No me convenció Mucho como se veía Con este maquillaje Y yo quería Que los ojos Como que resaltaran Mucho más Pero decidí Dejarles este clip Para que ustedes Vieran esta opción De labial Y pues vean Como se ve Al final Ustedes elijan La que a ustedes Más les guste Yo finalmente Decidí aplicar Este que es De Hollywood Cosmetics Les voy a dejar El número En la casita De información Es un tono En acabado Mate Y bueno Siento que De esta manera Se lleva Como que más El protagonismo De los ojos Hice yo Con mi agua De rosas De Diamond Beauty Y bueno Hermosas Como vieron Así de fácil Y sencillo Hice este maquillaje La verdad Fue un maquillaje Súper rápido Creo que te saca De cualquier apuro Si tienes una fiesta De último momento No tienes tanto tiempo De arreglarte Bueno pues Este es un maquillaje Para ti Espero que les haya gustado Muchas gracias Por haber estado Nuevamente conmigo Recuerden que les mando Muchísimas besos Las quiero mucho Nos vemos en un próximo video Pero no se vayan sin antes Suscribirse Regalarme su like Y también dejarme Sus comentarios Nos vemos en la próxima Adiós